Fernando Dochagoyan, mensaje, nuestra prioridad será la gente, no las obras de relumbrón, Arturo Núñez. O Quiltzapotlán, centro, 23 de mayo. Tras afirmar que la izquierda tendrá como prioridad a la gente, pero sobre todo a la que menos tiene, Arturo Núñez criticó el hecho de que en pleno siglo XXI, esta villa aún no cuente ni con los servicios básicos que permitan a sus habitantes contar con una mejor calidad de vida, pues ha privilegiado las obras de relumbrón a las de beneficio social. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano consideró inaudito que se vayan a cumplir seis años del actual gobierno estatal y tres del municipal, y las promesas efectuadas en 2006 por Andrés Granier y Jesús Alí aún no se hayan hecho efectivas. No es posible entender que en pleno 2012, una comunidad como Quiltzapotlán no tenga servicio de agua potable ni drenaje eficientes. Esa es la herencia de los gobiernos del PRI, que utilizan el presupuesto para hacer museos en pasos a desnivel que no estaban contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal que son simples ocurrencias, pero no le dan los servicios básicos a la población, señaló Arturo Núñez. El abanderado de la izquierda tabasqueña evidenció que lo único que les interesa es el puro Oropel y desde luego, el jugoso contrato de la obra pública, ¿por qué a la gente ni la toman en cuenta? No es posible, remarcó enfáticamente, que a estas alturas no se tengan los servicios básicos en una villa tan importante como Quiltzapotlán. Ante más de mil personas reunidas en el Parque Central pese al calor de esa hora de la tarde, Arturo Núñez fue lapidario al afirmar que los recursos públicos, cuando no se los han robado abiertamente, los han utilizado de manera negligente o para adornarse, no para servir a la sociedad, lo cual hizo aplaudir a una multitud enardecida y cansada de tantos agravios e injusticias.